Mi primer empleo como ingeniero de software fue... Fue horrible. Hola a todos, Jesús Montes de nuevo aquí. Quiero hablar de mi primer empleo esperando que a muchos de ustedes les sirva escuchar mi experiencia, ya que digamos no es del todo linda. Comenzaré hablando de lo que hice antes de tratar de buscar un empleo para que al menos me tomaran en cuenta. Tomaré un poco de lo que estuvo mal en este primer empleo y al final contestaré las preguntas que me dejaron en la pestaña de Community. Comenzaré citando un tuit que leí hace poco y considero importante mencionar. Dice así, Nunca trabajes de a gratis. Dicho por personas que seguramente trabajaron de a gratis en algún momento de su carrera, y eso ha ayudado a moldear su experiencia. Proteger a las personas de experimentar errores no siempre es la mejor idea. Definitivamente un tuit lleno de verdad y me gustaría que lo tomen muy en cuenta. En un inicio quería hacer este video en forma de advertencia para que pudieran identificar empresas que quizá no les convengan, pero al final de cuentas si no hubiera pasado por algunas cuestiones de las que les platicaré aquí, quizá hoy no estaría en donde quiero estar y probablemente tampoco sabría a dónde quiero ir. Todo aprendizaje bueno o malo es experiencia ganada y si la sabemos aprovechar, nos ayudará a seguir creciendo. Como ya he mencionado antes, estudié en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas, México. Es una universidad pública y es uno de los 126 institutos tecnológicos federales que son parte del Tecnológico Nacional de México. Así que si quieres estudiar en uno de ellos, seguramente hay más de uno en tu estado. ¿Es esta una universidad importante dentro de México? Han ganado ciertos concursos a nivel nacional, pero definitivamente no es tan grande y reconocida como lo sería la UNAM, el IPN o la UAMX. En la segunda mitad del 2010, cursaba el séptimo semestre de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y para esas fechas, ya tenía un par de lenguajes bien aprendidos a nivel básico, pero suficiente para poder crear códigos sin necesidad de estar consultando la documentación. Estos fueron C Sharp y PHP. C Sharp lo aprendí en unas vacaciones gracias a un pequeño proyecto que me propuse. El proyecto era un administrador de usuarios y contraseñas, era una aplicación de escritorio para Windows y mi base de datos era un archivo XML. Bastante básico, a decir verdad. La forma en que elegí este lenguaje es algo bueno de mencionar, ya que eran dos los que me llamaban la atención. Visual Basic.net y C Sharp.net. Platiqué con un compañero de semestres arriba que tenía algo de experiencia laboral y me recomendó aprender únicamente C Sharp y me dio motivos bastante sólidos para hacerlo. PHP por otro lado, no recuerdo cuál fue el motivo que me estaba orientando hacia el desarrollo web, pero me pasó algo similar que con C Sharp. Ya hablé un poco de esto en el video, cómo me convertí en un full stack developer, links abajo en la descripción. Pero en resumen, en mi clase de inglés consulté con alguien de semestres arriba también y me recomendó aprender este lenguaje. Sus consejos también me parecieron buenos y también opté por aprender PHP. Estas dos personas me enseñaron que siempre hay algo nuevo por aprender, que no importan los conocimientos que tengas siempre. Hay muchas más que no sabes aún. Me ayudaron a formar un camino un poco más guiado porque hay tantas cosas allá afuera que es difícil definir qué es lo que en verdad se quiere hacer. Quizá te interese este video en el que hablo de los caminos que podría tomar un programador web, ya sea que te quieras ir hacia el front-end, el back-end o DevOps. Para esas fechas tenía varios pequeños proyectos, algunos en C Sharp y otros en PHP. No cobré un solo centavo por esos trabajos ni logré concretar ninguno de ellos. Los únicos que sí salieron a la luz fueron los que tenían que ver con mi servicio social, pero uno de los más grandes fue una aplicación de escritorio para venta de boletos de autobús. Hasta la fecha, me sigue sorprendiendo que haya podido hacer algo así con cosas que aprendí dentro de la escuela y en mis tiempos libres. De pura casualidad encontré ese código, no era para nada hermoso. Me llamó la atención que estaba en español. El problema más grande que le veo definitivamente habría sido la concurrencia. No había forma de que ese código hubiera escalado a muchas más sucursales. Pero nada de eso importa, guys, cuando aún se está estudiando. Ustedes se están preparando para probablemente ser un ingeniero de software, un back-end engineer o un front-end engineer. Tu trabajo será construir software, así que construye software, escribe código, falla todo lo que puedas y aprende mucho más rápido de lo que fallas. Construye tu portafolio, algo de lo que estés orgulloso de enseñar a los reclutadores. El hecho de no tener experiencia laboral no significa no tener experiencia en lo absoluto. Demuestra que tienes interés y ganas de seguir aprendiendo. Los reclutadores saben que apenas estás estudiando o acabas de terminar de estudiar. Y si te diste tiempo para hacer cosas más allá de tus tareas, eso ya es muchísimo. No serán tan exigentes en los conocimientos que poseas, ya que probablemente estén buscando un programador junior. Aún así, trata de hacer lo mejor que puedas, de implementar patrones de diseño, de usar programación orientada a objetos, de escribir código limpio en general. Pero en verdad trata. Aún así, no tienes que saberlo todo. Una vez más, comienza con lo que te divierta, comienza con curiosidad. En octubre de ese año, un conocido de la universidad me comentó que había una vacante para programador PHP y MySQL en la empresa en la que él trabajaba y me propuso que mandara mi currículum y presentara examen. Me sentí emocionado por esta idea, pero aterrorizado al mismo tiempo. Es muy diferente cuando creas código para ti mismo o para alguien que no pueda juzgarlo. Pero esos eran ingenieros reales, trabajando para clientes reales que pagaban dinero de verdad por algo que debería funcionar correctamente. También tenía dudas si debería hacerlo, ya que mis padres no estaban del todo de acuerdo con la idea de que trabajara porque temían de que pudiera dejar de estudiar. En lo personal, creo que es un temor bastante válido y que de hecho lo vi pasar. Es cierto que he mencionado en videos anteriores que el título no lo es todo y que hay personas que pueden ejercer sin él e incluso crear empresas exitosas. Pero también pienso que si ya de por sí te estás esforzando por obtener un título, ningún trabajo debería ser más importante. Yo pondría la educación por delante de un empleo. No sabía si el conocimiento que tenía iba a ser suficiente para ese examen. Algo curioso es que ese sentimiento se ha mantenido presente hasta la fecha cada que hago nuevas entrevistas. Entre más sigues aprendiendo, más te das cuenta de todo lo que aún ignoras. Aún así, decidí mandar mi currículum mismo que acabo de encontrar empolvado en uno de los viejos correos que tengo y se los querías mostrar. Podrán notar que todo lo que ahí menciono son proyectos para los que no hay links ni nada que pueda comprobar su existencia. Pero tomen en cuenta que en esta carrera, por mucho que llenes tu currículum, si no sabes hacer las cosas que dices saber al momento de hacer el examen, no va a servir de nada. Así que, sé honesto y mantente listo para demostrar lo que sea que dices que sabes. Los ingenieros que te entrevistarán no se dejarán engañar fácilmente, ni tampoco deberías intentar hacerlo. Así es como llegó el día del examen de mi entrevista. El examen técnico estuvo bastante sencillo. Aún así, contenía varios elementos a realizar en diferentes capas de la aplicación. Tenía que crear una tabla en la base de datos, crear mis consultas y la conexión desde PHP, crear un endpoint para responder al front, la pantalla en el front era un pequeño contenedor con pestañas que se creaban de forma dinámica con la información que llegaba del servidor. Y cada que tú le dabas clic a una de ellas, debería mandar a traer la información que se debería pintar. Dicha interacción tenía que hacerse con JavaScript y hacer uso de llamadas IACS sin jQuery. Para esos tiempos también era común que te dieran un proyecto, ya sea en Photoshop o Illustrator, para ir extrayendo las imágenes necesarias para crear el maquetado, ya que no existía forma de crear bordes redondeados ni sombras con puro CSS. Y estas tenían que ser imágenes que deberías ir extrayendo del proyecto de diseño. Me dieron 3 horas para realizar la tarea, tiempo que en ese momento creí que iba a ser más que suficiente, pero el tiempo vuela cuando se está en ese tipo de situación. Apenas si pude terminar correctamente, y en parte porque era un proyecto desconocido, y en parte porque no me dieron acceso a internet para googlear lo que necesitaba saber. Poco ortodoxo si me lo preguntan. Lo que sí pude hacer fue preguntar con el ingeniero que me estaba haciendo la prueba sobre cosas muy específicas, como por ejemplo, nunca había usado TryCatch en JavaScript, y seguramente hubieron más cosas en las que me ayudaron a desbloquearme. Por ello es que les digo que no necesitan saber todo, es muy válido que hagan preguntas en una entrevista, es imposible tener de memoria todas las funciones, e incluso el día de hoy aún tengo que googlear todo el tiempo. Al final del día me dijeron que el puesto era mío, y que si podía comenzar a trabajar de inmediato, sin mayor drama. Mis actividades al inicio fueron muy similares a las que hice en la entrevista, seguir agregando funcionalidades a esa aplicación y a otras nuevas que surgieron. Ese fue el proceso de reclutamiento más rápido que tuve, y que seguramente volveré a tener en la vida. Las entrevistas que me toca hacer hoy en día son muy tardadas, si quieres saber más sobre cómo son los procesos de reclutamiento en otro tipo de empresas, te invito a que veas mi serie de tres videos en los que explico a grandes rasgos cómo son estos procesos. Me sentí muy contento y emocionado cuando esto pasó. Era mi primer empleo y lo pude obtener gracias a las cosas que había aprendido en mis tiempos libres, y gracias a los consejos de gente que estaba bien informada y que me quiso ayudar en su momento. No sabía cómo me las iba a arreglar para hacer las tareas de la escuela, que ya de por sí eran muy pesadas, y mantenerme activo en la empresa al mismo tiempo. Afortunadamente, a esas alturas de la carrera ya no era necesario entrar a todas las clases, era más importante hacer las entregas de los proyectos y los exámenes bimestrales que la asistencia. Para ello me ayudaron mis compañeros, que eran los que me mantenían al tanto de lo que pasaba. Tuve que desvelarme varias veces para entregar las tareas del siguiente día porque mi trabajo era en la tarde, tuve que usar horas de una materia para hacer tareas de otra, y en la empresa también me comentaron que si un día necesitaba no ir por tener cosas de la escuela, simplemente avisara que no iba a llegar y no pasaba nada, cosa que totalmente hice. Fue difícil mantener ese ritmo de vida, pero no lo cambiaría por tiempos más relajados. La verdad es que me gustaba mucho hacer lo que hacía. Hasta este punto pareciera que todo era miel sobre hojuelas, pero ahora hablemos de lo que estuvo mal en este primer empleo, y créanme que hubieron muchísimas cosas mal. Comencemos por el sueldo. Era una miseria. Ganaba 21 pesos mexicanos la hora cuando el dólar costaba alrededor de 12 pesos. Así estuve durante año y medio hasta que salí de la carrera, y cuando tuve mi título tuve el gran aumento de 50 centavos la hora. Estando en la escuela, hacía aproximadamente 4 mil pesos mensuales trabajando un promedio de 7 horas, y cuando salí de ella, hacía aproximadamente 6 mil pesos mensuales trabajando 12 horas. 12 freaking horas. En realidad no tenías que hacerlo, pero considerando la cantidad que se ganaba, no había opción. Pero tampoco te pagaban esas horas extras como deberías ser, dobles o triples dependiendo de cuántas fueron. Y lo más curioso es que se molestaban si salías antes, y eso era porque había muchísimo trabajo comprometido porque no sabían planear bien las entregas. Y eso es cuando pagaban a tiempo, porque había veces en las que se tardaban en pagar las quincenas, y otras veces en las que pidieron pagarlas después. Hasta la fecha aún me deben dinero y obviamente no va a llegar. Tampoco tuve seguro social durante un par de años, mismos en los que me pagaron solo en efectivo. Tenía que ir a trabajar los sábados medio tiempo, cosa que el día de hoy es algo que no aceptaría de ninguna manera porque mi tiempo es lo más valioso que tengo. Ya sé lo que estás pensando y créeme, yo también lo he llegado a pensar en más de una ocasión, y hasta la fecha no entiendo el cómo pude estar así tanto tiempo. Y algunos quizás se están preguntando, ¿cómo es que nos dices que estudiemos esto si está tan horrible allá afuera? No, no es así. Ese fue un caso súper específico que desafortunadamente me tocó experimentar, ya sea por inexperiencia, por tonto, por lo que quieran, pero hoy en día sé que no es así como deben ser las cosas. En la Ciudad de México al menos, los sueldos para un programador web junior comienzan en $25,000 pesos aproximadamente. Podrán imaginar mi mente explotando cuando me hicieron mi primera oferta. Para mí ese monto era algo inalcanzable. Me di cuenta que hay grandes empresas que te darán una estabilidad económica, que te llenarán profesionalmente, que no tienes que matarte tanto tiempo para obtener unos cuantos centavos, y que es más importante el trabajo inteligente que la fuerza bruta. Quiero retomar el tuit con el que comencé el video, diciéndoles que si esta historia les ayuda a evitar cometer mis mismos errores, neta, qué chingón. Si ya están en un trabajo así, quiero que sepan que hay mejores oportunidades allá afuera. Y si tienen que tomar algo así, por un tiempo no los juzgo. Solo me encantaría decir que no se conformen, que no debe ser para siempre. Sigan aprendiendo, sigan creciendo como profesionistas. ¿Me arrepiento de haber estado tanto tiempo en esta situación? Honestamente, hay veces que sí lo veo de esa forma. Pienso que quizá perdí tanto tiempo sin crecer económicamente, pero también gané mucha experiencia ahí. Fue un lugar que me dio la oportunidad de trabajar cuando aún estaba estudiando. Las personas con las que llegué a colaborar ahí hoy están en mejores lugares. Trabajando ahí, tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Canadá y trabajar de forma remota. Etapa de mi vida que me hizo expandir la forma en la que veía mi carrera. Etapa en la que me di cuenta que esta es de las carreras más importantes para estudiar el día de hoy. Etapa en la que vi el software como una forma de entregar valor real a los usuarios a través de grandes e inteligentes soluciones, más allá que solo verlo como un contenedor con pestañas generadas de forma dinámica. A los que están estudiando aún, síganle dando duro, ustedes pueden. A los que acaban de terminar la carrera, créanme que están en la mejor etapa para ser ingenieros en alguna carrera afín al desarrollo de software. Esto es básicamente de lo que les quería hablar, platicarles de mi experiencia, esperando que les sea de ayuda. Ahora voy a responder las preguntas que me hicieron en la pestaña de Community de YouTube. En verdad, muchas gracias a las personas que se mantienen al tanto de los posts que hago por ahí. Algunas de las preguntas que hicieron en la pestaña de Community, traté ya de meterlas en el video, así que si me salto algunas, seguramente ya están en el video. Las que no, las voy a responder a la pestaña de Community. La primera pregunta es de The Hack. Varias de tus preguntas ya las respondí en el video, pero conseguir nuevo empleo después de este primero, que fue cuando todavía estaba estudiando, fue muy fácil. Lo único que tuve que hacer fue poner mi perfil en LinkedIn. Me empezaron a llegar las ofertas, estuve en conversaciones con varios de los reclutadores. Al final de aplicar a varios de los exámenes, quedé en tres de ellos, uno en Guadalajara, uno en Monterrey y el otro en Ciudad de México, que fue donde trabajé en el empleo pasado. Si quieren saber un poco más, está el video de Ingeniero de Software Renuncia Después de Cuatro Años. Algo así está el título, pero ahí hablo un poco más de esta experiencia. Y la pregunta de si la escuela tiene mucho que ver con el empleo, en cuanto a si me sentía preparado, no. Bueno, como pueden ver, la escuela en la que estudié no es una escuela tan reconocida, pero esto no fue importante al momento de buscar empleo, no en Chiapas y no en la Ciudad de México. Y lo de si alguna vez necesité ayuda de otros ingenieros, siempre, siempre he necesitado y seguramente seguiré necesitando ayuda de otros ingenieros. Nunca se deja de aprender. Vas a aprender tanto de los seniors como de los mid-levels como de los juniors. Siempre van a tener algo muy específico que tú seguramente no sabes. Y no temas o no te sientas que lo sabes todo. Siempre pregunta y también siempre trata de enseñar lo que sepas. Facundo Morán, casi todas tus preguntas las respondí en el video. La última creo que no la respondí. Dice, ¿es necesario poseer conocimientos relacionados a sistemas operativos o servidores para trabajar como programmer? No. De hecho, cuando yo entré a trabajar en el primer empleo, no sabía nada de servidores. Sí sabía cómo subir una página web a un hosting compartido, pero era todo lo que sabía. No sabía administrar servidores. Allá prevení un poco de eso, pero eran servidores físicos. Y cuando me cambié a mi segundo empleo, tampoco sabía absolutamente nada de, por ejemplo, AWS. AWS, pero ahí mismo comencé a aprender y llegó algún momento en el que ya también podía crear mis propios pipelines, levantar mis propios servidores y correr todo esto en AWS. Así que no es necesario, pero si tienes la oportunidad de aprenderlo, definitivamente sugiero que lo hagas. Es un muy buen skill para tener en tu CV. Etiel Sánchez Ramírez, me gustaría saber cómo fue tu primera vez en la programación o cómo fue que te metiste a esto. Saludos y tus videos son de mucha ayuda. Muchas gracias, Etiel. Bueno, estudiando en la preparatoria, estaba en el área de informática, pero como que tenía idea que me gustaba algo que tuviera que ver con computadoras, pero no estaba seguro de qué exactamente. Pero en los últimos semestres, creo que fue en el último semestre, sí vimos así muy a grandes rasgos cómo crear como una página HTML bien simple. Entonces como que ahí me empecé a meter un poco más con un poco de código. O sea, no era como tal programación, pero era lenguaje de etiquetas para hacer el maquetado de las páginas HTML. De hecho, no conocía el CSS para ese entonces. Ahí me empezó a llamar la atención, empecé como a descargar código de las páginas, así el de Vue, Source Code, y me los descargaba y empezaba como a leerlo. Así fue como comencé a aprender y más o menos ahí fue que me di cuenta que sí era algo que me gustaría seguir haciendo. Gerson Morocho dice, siendo novato en el primer empleo, ¿cuál fue el primer problema al que te enfrentaste? En mis inicios en este primer empleo no tuve como demasiados retos como tal, pero sí recuerdo uno muy en específico. Tenía que crear como un tipo carrusel en JavaScript, pero en JavaScript puro, no tenía que usar alguna librería. Y para ese entonces, casi todo lo que se desarrollaba que tuviera que ver con JavaScript y animaciones se hacía con jQuery. Te descargabas alguna librería, la implementabas y ya funcionaba. Pero la persona que iba liderando este proyecto no quería que usara alguna librería como tal. Entonces, sí me preocupaba un poco el hecho de que no tenía como tanto conocimiento de JavaScript. En realidad no era algo tan complejo, pero nunca había hecho algo así desde cero. Siempre usaba alguna librería. Ese fue uno de los primeros retos que tuve como tal. Pequeño, pero no sabía cómo hacerlo. Y bueno, parte de la pregunta es que si cómo reaccioné a esto y cómo lo solucioné. Me asusté un poco pensando en que debía saberlo todo porque era... para eso me habían contratado. Pero no, totalmente no había nada de qué paniquearse. Es normal no saber las cosas. Tuve que consultar con mi lead. Le dije, mira, no sé cómo hacer esto. ¿Me podrías orientar? Y ya el lead fue el que me estuvo ayudando. Me estuvo dando ideas de cómo hacerlo. No me dio la respuesta como tal, pero así fue como lo tomé. Sí me preocupé al inicio, pero al final de cuentas, les digo, no tienen que saberlo todo. Van a ir aprendiendo cosas sobre la marcha. Gerardo Gutiérrez, me gustaría saber si cuando terminaste tu ingeniería fuiste bien recibido en varias ofertas de empleo. Bueno, más o menos platiqué la historia del primer empleo, pero posterior a eso solo postee en LinkedIn y sí, empezaron a llegar las ofertas. De hecho, esto casi siempre sucede en LinkedIn. Más bien el problema sería como pasar esos exámenes, pero de que hay muchas ofertas, en verdad que las hay. ¿En dónde se encuentran más sedes para este empleo? Santa Fe, Polanco, Reforma, etcétera. No lo sé a decir verdad. Por ejemplo, actualmente me encuentro sobre Insurgente Sur, pero cuando estuve haciendo exámenes para este segundo empleo había otra empresa que estaba en Reforma, si no mal recuerdo. Y bueno, en Santa Fe no... La única empresa en la que he estado es en la empresa que estuve anteriormente, pero si vas a irte a Santa Fe, siento que es muy buena idea mudarte como de aquel lado de la ciudad porque está horrible subir si vives de este otro lado de la ciudad. Dice, ¿cuánto es lo que ganas promedio o un ingeniero que se gradúa promedio? Voy a poner abajo links en la descripción de surveys que siempre los recomiendo. Son los de Software Guru y los de Stack Overflow que dan así como idea de cuánto son el promedio de los sueldos que deberías tener dependiendo del lenguaje, dependiendo de lo a que te dedicas, dependiendo del estado, al menos en México. Es por esto que siempre digo varía mucho, pero más o menos para que te des idea voy a dejar links abajo en la descripción. Oscar XD, ¿se te hizo difícil tu primer trabajo? Fíjate que no al inicio, pero se comenzó a tornar bastante complejo, pero más que complejo siento que estaba muy tedioso, había muchísimo trabajo que hacer y seguía llegando, parecía que nunca iba a terminar el trabajo y eran jornadas bastante largas de trabajo, entonces yo creo que eso fue de lo más difícil que tuve. Omar Rendón, ¿dónde buscar y temas que hacen en las entrevistas? Estaría bueno tocar esos puntos. LinkedIn, siempre digo que LinkedIn es el lugar donde deberías poner tu currículum y lo que hacen en las entrevistas, ya hice tres videos al respecto, voy a dejar links abajo en la descripción. Ok, esas fueron todas las preguntas y también es todo para este video, espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en los próximos. Bye.